Como el coño de esa furcia, música sucia Mi vida toroca, mirando pa'lante Me crió la calle cargando con mil desgracias Sé que me espera un futuro decadente He visto morir amigos y familiares He llevado flores, he llorado a mares Habla lo que quieras, no sé ni quién eres ¿Te crees que me importan opiniones tan vulgares? Mi padre dice que esto no sirve de nada No sabe la rabia que tengo acumulada Mil de noches que si no escribiera Rompería la cara al primero que pasara Primo, tú que sabes de cómo yo vivo Me juego los dientes en cada frase que escribo Cuento con los dedos de la mano a mis amigos Pa' los de la vida nos volvimos agresivos Todo es relativo, los bienes y males No son ilegales los abusos policiales Ni chavales hacen trabajos sociales Ni fan ni olvidan dramas familiares Desde niño visitando las prisiones Con mi madre recuerdos cabrones Habla y mucho por la espalda maricones Son tus opiniones contra mis cojones He visto alejarse a mis hermanos Y manchar sus manos Por culpa de gramos Somos quienes somos por la vida que llevamos Na que demostrar, primo, ya nos conocemos Hard fighter, el sonido que te aplasta Basta de pijos de mierda con cresta Viven en mansiones y van de comunistas Papi les da pasta y les paga la fiesta Como podéis compararos conmigo infelices Cagarme en los jueces, están mis raíces Tengo los nudillos, estoy lleno de cicatrices Eh, no necesito disfraces El niño piedra naveño Sigo siendo el mismo con el paso de los años Siento la ruina cerca desde muy pequeño Primo, yo no estoy dentro de tu rebaño El niño piedra naveño Sigo siendo el mismo con el paso de los años Siento la ruina cerca desde muy pequeño Primo, yo no estoy dentro de tu rebaño Yo vivo en un barrio Delincuencia juvenil Drogadictos y ladrones Que me caen muy bien a mí En este barrio he nacido Entre ladrones y juzgaos Que no tienen pa' comer Tienen que echarse a robar Trata de la pena mía De no poder trabajar Porque no me dan trabajo Tengo que echarme a robar Señor, dímelo, Jesús Si puedo volver a ti Tener tu amor, Señor Que estás junto a ti, mi Dios Señor, dímelo, Jesús Si puedo volver a ti Tener tu amor, Señor Que estás junto a ti, mi Dios Don't forget to Si puedo volver a ti Que estás возможность Estar tu amor, Señor Que estás junto a ti QuDIツ ¿Qué estás junto a ti Que estás junto a ti